La Comisión de Relaciones Exteriores recibió a Kazuo Fujishiro, representante de la Agencia de Cooperación del Japón, HICA, a miembros de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y también a representantes del Viceministerio para los salvadoreños en el exterior, con el objetivo de exponer ante los diputados integrantes de dicha comisión los proyectos de cooperación que estas instituciones realizan en pro de los salvadoreños radicados en el exterior y que deciden retornar a su tierra natal, involucrándose en programas de reinserción que vienen ejecutándose con la ayuda del gobierno de Japón. Tenemos tres líneas de acciones. La primera línea de acción es promoción de autogestión con el enfoque de mejoramiento de vida. Es una experiencia de desarrollo que tuvimos en Japón después de la Segunda Guerra Mundial y estamos trabajando con FISDR, con las comunidades de pobreza, pero sí estamos viendo resultados positivos de que ya la familia no se queda esperando, sino por pequeños mejoramientos comenzaron a hacer. La segunda línea es prevención de violencia a través del deporte. Eso fue una, digamos, apertura que hicimos hace dos años y este año volvimos a hacer con educación, haciendo torneos de fútbol. Hace dos años fue con cuatro departamentos. Este año con San Miguel vamos a hacer. De hecho, vamos a tener una ceremonia de apertura para el mes de mayo. Y por último tiene la línea de fortalecimiento de actividades productivas. Tenemos varias acciones y ahora el más nuevo, que está en mano derecha, estamos comenzando reactivación de la escuela agrícola que está en San Francisco de Gotera. Hace muchos años era una de las tres mejores escuelas agrícolas, pero ahora no está funcionando como esperamos y queremos fortalecer esa línea de producción para que los jóvenes puedan dedicarse más en agricultura y también los retornados. La integración sostenible de las personas migrantes en su regreso a casa. Este es un proyecto interagencial para El Salvador. Y en este sentido también hemos estado dando oportunidades para fortalecer mecanismos para la atención inmediata y protección de las personas migrantes, pero también para una reintegración económica y psicosocial. La OIM, de acuerdo a nuestros mandatos, también creemos que una reintegración adecuada y sostenible tiene que tener un pilar de acompañamiento en la atención psicosocial. A pesar de que de repente una persona necesite también una reintegración económica, siempre es fundamental el acompañamiento psicosocial. Y así hemos empezado a hacer algunos pilotajes en reintegración económica que los hemos estado coordinando con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con CONAMIPE, con el INSAFORT, entre otras instituciones. Nuestro diputado Numan Salgado agradeció la ayuda que la OIM prestó para el estudio de la nueva Ley General de Migración aprobada recientemente. Al mismo tiempo, externó su entusiasmo por la realización de proyectos en beneficio de los salvadoreños retornados que ahora cuentan con programas que les permitirán reinsertarse a la vida laboral o de emprendimiento en su país de origen. El agradecimiento a OIM por el apoyo que nos dio económico, hay que resaltar eso, de que de parte de esta Asamblea Legislativa no incurrimos en gastos para lo que es el estudio y la aprobación de todo ese precepto legal de más de 370 artículos y que fue un trabajo en conjunto. Sin el respaldo de ustedes definitivamente no se hubiera podido hacer. Hicimos unas jornadas largas de trabajo. Los proyectos que ustedes están iniciando son esa semillita que probablemente va a germinar y va a hacer nuevos empresarios, van a hacer nuevas cooperativas allá en el oriente del país. Creo que esa es la finalidad que tienen ustedes con eso, para hacer autosostenible lo que es el aprovechamiento de que las familias puedan potenciarse económicamente. Siempre lo he dicho, el muro para detener la migración no es un muro físico, es un muro de oportunidades y es responsabilidad de los gobiernos, en este caso del gobierno de nosotros, contribuir a eso. Lamentablemente, pues no se han dado las condiciones. Los salvadoreños tienen que seguir buscando las oportunidades fuera de nuestra frontera patria, pero eso en algún momento tiene que cambiar. Con el trabajo en conjunto de esta comisión, con el trabajo en conjunto con el gobierno central y con la ayuda de países amigos como Japón, que nos está ayudando en este caso en específico. Reitero mi agradecimiento a los tres invitados del día de ahora y pues esperaría que fortalezcamos lo que es el trabajo en ese sentido. Para el informativo Gana, William Escobar.